Dios le bendiga y Dios le bendiga de una manera muy especial. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Le habla su hermano evangelista, Willy Pavel. Suscríbase y active la campanita. Estamos aquí porque queremos presentarle un video impactante del predicador Juan Carlos Harrigan, pastor y evangelista. Esto se grabó en Puerto Plata, República Dominicana, hace aproximadamente 13 a 14 años atrás, 2007. Y este video es impactante. Él estuvo predicando, hermano, bajo el tema Come y bebe porque algo camino te reta. Basado en Elías, cuando el ángel llegó y le dijo Come y bebe porque algo camino te reta. Y estuvo exponiendo esta historia, explicándola bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero luego que él termina de predicar, hermano, vamos a ver en este video cómo el Espíritu Santo lo toma. Porque yo creo que en el Espíritu Santo puede tomar a una persona para enviarle un mensaje al pueblo. Hay personas que no lo creen esto, pero allá ellos con Dios. Yo sí creo porque la palabra del Señor me lo dice. Y la Biblia no es un museo de visión. La Biblia tiene que activarse en ti. Esos poderes sobrenaturales de Dios tienen que activarse en ti. Y vamos a ver cómo, en primer lugar, Juan Carlos Arian dice que hay brujos que vinieron a contrarrestar y que vinieron a ver si en esta campaña hay poder o no hay poder, hermano. Vamos a ponerle un fragmento. Dice que aquí hay brujos que vinieron a contrarrestar a ver si es verdad. Te está muriendo del miedo. Aquí está el poder. Aquí está el poder de Dios esta noche. Si te mueve, vas a caer dando vueltas. Aquí está el poder esta noche. Míralo. Míralo. Hágalo. 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 Vio la palabra que le dio el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo le dijo que hay brujos. Inmediatamente cuando suelta esta palabra en el Coliseo, este señor cae impactado por el poder de Dios cuando mencionaron que hay brujos. O sea que él. Vamos a seguir poniendo el video. Hágalo. Míralo. Hágalo. Se me fió. Ahí está la opción. Hágalo. 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 Y aquí llegó la opción. Y fue el poder por la autoridad. Hágalo. Llegó. Llegó. Llegó la opción. Llegó el poder. La autoridad. El poder llegó. Vio como ese hombre se reveló. Revelado. Para mucha gente. Pero hay un espíritu maligno que está en él que lo hace a Celeste. No es que Juan Carlos Ari que está haciendo desorden. No es que está avergonzando a nadie. Es que los espíritus mundos cuando toman un cuerpo es para mírame arruinarlo. Darle golpe. Y tú te vas a por tu plata. Miren cómo abre la boca. Este es el brujo. ¿Por qué abre la boca así? Porque quiere el espíritu mundo morderle la lengua. Acabar con este cuerpo hermano. Porque para eso fue que Sataná vino a hacer cosas malas. Pero Cristo vino para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Por eso la gente le cae arriba y va a agarrarlo. Yo siempre he dicho que es muy bueno que la gente se agarre. Que no se deje hacer. Que no deje que hagan ese desorden. Que lo agarren. Mira. Ángeles. Él es el brujo. Él vino. Él pensaba que aquí iba a estar Juan Carlos. Él se equivocó. Está el dios de Juan Carlos. Miren cómo lo agarran. ¡Ay Dios mío! Está asustado. Hace rato que está haciendo brujería para que Dios no se mueva. Hace rato que quiere probar y llegó Dios cara a cara. Te estoy hablando. El que tiene miedo que se vaya. Aquí está el dios del cielo. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Usted verá cómo ahora se arrastra este hombre por el piso. Aquí Juan Carlos Arigas no le está aportando la mano a él. Mire cómo mira. Mire cómo Dios lo barra atrás. ¿Sabe por qué Dios le hace eso? Le está dando una pela. Porque él ha hecho mucho daño al evangelio. Y ha hecho muchas cosas raras. Y ha hablado muchas mentiras. Y ha jugado con los hombres de Dios. Cuidado con el alambre. Te voy a de una... Mira, no quiere que te graben. Te voy a de una pela. Te voy a de una pela. Mira aquel. Agárrenlo. Agárrenlo. Son brujos. Son satanistas. Llegó la un chum. ¡Quémalo! Y no te para. Te arrastre del suelo. Ahí. Arrastrate. Arrastrate. Para que respetes. Vio. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta el segundo. El segundo se manifiesta aquí también. Violento. Violentamente. Y así me ha vuelto... Me ha visto yo en campaña, hermano. Unas revoluciones muy tremendas. Cuando una vez... Yo estuve orando por dos jóvenes de Venezuela en Colombia en un pueblo llamado Sagún. Fuertemente, hermano. Y ese video está en las redes sociales. Usted puede buscarlo. Usted pone... Pone el título. Willy Pavel ora por dos venezolanas para que usted vea cómo esas mujeres se revuelcan en el piso sin yo ponerle la mano. Síguelo. Para que respete a Dios. Arrastrate. Ay, Dios mío. La venganza de Jehová. La venganza de... Levanta tu mano, pastrón. Esto es una emoción, pastrón. Esto es el poder de Dios. Tu amor... Y cuánto le están sintiendo en Puerto Plata que aquí llegó Jesús. Mire, mire eso, mire eso. Pero ni la de Jona Africana, ni la India, ni la de Haití, ni la de Europa, ni la de Estados Unidos, ni la del infierno podrá con el poder del Dios del cielo. Dios mío, quémalo, quémalo. Felipe, suéltalo, Felipe. No agarre, Felipe. Déjalo. Es que lo que lo arrastre es Dios arrastrándolo. Yo no hago eso en público, pero Dios no me atrevo a meterme en eso. Cuando viene a ver me tumban a mí, es Dios dándole una pela a ese brujito que se llegó a creer que era el jefe, que se llegó a creer que él puede hacer cosas. Te están arrastrando para que veas que de Dios es el poder. Mírenme, mírenme, mírenme. Mírenme, mírenme. Mírenme, mírenme. Se paró el otro otra vez. A quererle, a quererle dar el golpe al predicador, miren. Siéntate, que aquí llegó Jesús. Acuérdate. Ay, hermano. O sea, para que usted vea. Analice usted, saque su conclusión. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.